Gloria, al Señor pueden tomar sus lugares, músicos, cantores y cantonas Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dé palabra en esta mañana Y quiero que usted me acompañe al primer libro de Samuel En el capítulo 20 y vamos a leer un par de versículos Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 1 en adelante Vamos a leer un par de pasajes Y quisiera con la ayuda del Señor el poder llevarlo a usted A un pensamiento, a algo que nos va a servir mucho en nuestra vida diaria Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 1 Dice la palabra del Señor Honramos al Padre, honramos al Hijo Y honramos al Espíritu Santo Y su palabra dice Después David huyó a Nayot en Ramá Y vino delante de Jonathan y dijo ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu Padre Para que busque mi vida? Verso 2 dice Él le dijo En ninguna manera no morirás He aquí que mi Padre ninguna cosa hará Grande ni pequeña Que no me la descubra ¿Por qué pues me ha de encubrir mi Padre este asunto? No será así Verso 3 Y David volvió a jurar diciendo Tu Padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos Y dirá No sepa esto Jonathan para que no se entristezca Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma Que apenas hay un paso entre mí y la muerte Verso 4 Y Jonathan dijo a David Lo que decía de tu alma Haré por ti Oiga que importante Jonathan dijo a David Lo que decía de tu alma Haré por ti Y David respondió a Jonathan He aquí que mañana será nueva luna Y yo acostumbro sentarme con el Rey a comer Mas tú dejarás que me esconda en el campo Hasta que la tarde del tercer día Si tu padre hiciera mención de mí Dirás Me robo mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad Porque todo lo que de su familia celebran allá El sacrificio anual Si él digiere Bien está Entonces tendrá paz tu siervo Mas si se enojare Sabe que la maldad está determinada de parte de él Harás pues misericordia con tu siervo Ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo Y si hay maldad en mí Mátame tú Pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre Y Jonathan le dijo Nunca tal te suceda Antes bien Si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti No te lo avisaría yo Dijo Entonces David a Jonathan ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiese ásperamente? Jonathan le dijo a David Ven salgamos al campo Y salieron ambos al campo Esta es hermano Una Un pasaje de la Biblia Y Es un pasaje de la escritura Si usted lee primera de Samuel Capítulo 20 Todo el capítulo 20 Usted se dará cuenta Mi amado hermano Que aquí hay una gran enseñanza Aquí se ilustra Aquí se ilustra en estos pasajes de la escritura Desde el verso 1 hasta el verso 23 Y más adelante Hermanos Ilustra el valor de una amistad verdadera De eso quiero hablarle en esta mañana hermano Si yo pudiera ponerle un nombre a este A este mensaje El día de hoy Le pondría el valor de la amistad verdadera Fíjese que Usted conoce esta historia Usted conoce hermanos esta historia Es muy importante poder verlo Porque esta historia narra hermanos Un suceso en el cual Saúl era el rey hermano Que había sido escogido Para poder gobernar al pueblo de Israel Pero Saúl comenzó a desviarse Comenzó a desesperarse Y Saúl comenzó a hacer cosas Que no agradaron a Dios Y resulta que Entonces Dios hermano Decidió por medio del profeta Hermano Poder darle aviso a Saúl De que se iba a nombrar un nuevo rey Y estando aún Saúl en el reinado Sobre el pueblo de Israel Dios hermano Ungió A un joven llamado David Para que pudiera ser el sucesor Para que pudiera ser el sucesor De este rey Saúl Obviamente hermanos Era natural Era una cosa que se tenía que saber Que el rey iba a tener descendencia El rey hermano Saúl tenía hijos Y entonces había una Había una situación que cuando alguien El rey tenía hijos Obviamente su primogénito O alguien del linaje De ese rey Era el que iba a sus A continuar con el reinado Pero en este caso Dios decidió Que hermano no fuera así Decidió Dios que El que iba a sucesor El sucesor del trono Del reinado de Israel Del pueblo de Israel Iba a ser David Y David era muy joven todavía David era joven aún hermano Para poder desarrollar esa labor Y tenía que esperar el tiempo Que Dios le confirmara Para cuando esto iba a suceder Entonces esto llegó Mi amado hermanos El profeta llegó Samuel llegó A donde Saúl Y le comentó Lo que Dios había hablado Por las razones Que Dios había decidido Hermano Apartarlo del reinado Y entonces eso produjo Que Saúl Tuviera mi amado Un odio Que tuviera hermanos Una situación En contra de David Porque él no quería Dejar el reinado Eso era lo que En síntesis quiero Transmitirle en esta mañana Entonces hermano Este Saúl tenía A este hijo Llamado Jonathan Era hermanos Que obviamente Iba a ser De alguna manera El sucesor Si usted quiere En algún tiempo Del reinado Pero este Jonathan Mi amado Hizo una Una amistad Con David Y de eso Quiero llevarlo Como esta amistad Como esta amistad Surge Como surge Esa amistad Entonces Fíjese que David tuvo que Convencer a Jonathan De la realidad De la intención Hermano Porque Saúl Quería matar a David Entonces Jonathan Entiende Por revelación De Dios Hermano Que ese odio De su padre Contra David Fue hermanos Producto De que él Iba a ser Desplazado Del reino Entonces Jonathan Estuvo dispuesto A arriesgar Su propia vida Para ayudar A su amigo David Entonces hermano Esto me habla De una De un Una amistad Verdadera Esto es una amistad Que es muy importante Que nosotros Podamos entender Hermano La amistad Verdadera Es una gran bendición Para el pueblo De Dios Entonces fíjese Que Jonathan Usó toda su influencia Porque era hijo Del rey Jonathan Hermano Era hijo Del rey Y usó toda su Influencia Todo su poder Todo su esfuerzo Para asegurar El bienestar De David Esto Es importante Imagínese Este hombre Que de alguna Manera Por 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 Mandamiento Si usted quiere Hubiera sido El sucesor Del trono Este hombre Decide Hermano Utilizar Toda su influencia Todo su poder Todo su esfuerzo Para poder asegurar El bienestar Del quien había Sido ungido Como rey Para sucesor Del trono De su padre Entonces hermano Significa que Jonathan Fue un amigo Verdadero Jonathan Fue un amigo Completamente hermano Muy Pero muy Verdadero Entonces Pero yo quiero Que usted recuerde Que esa amistad Se basó Hermano Se basó Por una revelación De De Dios Para Jonathan Para que Jonathan Pudiera entender Cuál era el propósito Que Dios tenía Al haber Ungido Como rey A David Entonces Jonathan Yonatan hermano Ganó grandes Victorias Por fe Así como David Usted estudia A este personaje Jonathan Usted se da cuenta Que este hombre Hermano Era un hombre De fe Era un hombre Temeroso De Dios Era un hombre Hermanos Que era un ejemplo A seguir Entonces Fíjese que Yo veo Mi amado hermanos Que la Biblia Entonces Nos habla De la amistad Hay muchos Pasajes Hermano Que nosotros Pudiéramos estudiar Acerca de la amistad Pero la Biblia Encomienda Que nosotros Tenemos que tener Amistad Entonces Debemos de Ser hermano Nosotros Deberíamos De ser Como Como Jonathan Deberíamos De ser Amigos De otros Y debemos De buscar Hermanos A esas Personas Que realmente Son amigas A esas Personas Que realmente Son amigos Hermano Que estarían Dispuestos A dar Lo mejor De ellos Para el bienestar De su amigo Entonces Hermano Dice El libro De proverbios En el capítulo 17 Verso 7 Yo quiero Que usted Me acompañe Y en el libro De proverbios Capítulo 17 Verso 17 Dice En todo Tiempo Ama El amigo Y es como Un hermano En tiempo De angustia Es decir Mi amado Es importante Que nosotros Podamos entender Que en todo Tiempo Ama El amigo Y es como Un hermano En tiempo De angustia Entonces Quiere decir Que la característica Del verdadero Amigo Hermano Es su lealtad La característica De un verdadero Amigo Es su lealtad Permanente En las Dificultades Ese es un Amigo Aquel Que siempre Da hermano Su lealtad Cuando usted Y yo Estemos En dificultades Ese es una Persona Un amigo Según lo que Dice la palabra Del Señor En el libro De proverbio Un amigo Es aquel Hermano Que cuando usted Está en una Dificultad Cuando usted Está en una Situación Difícil Él está Presente Él está Presente Ahí hermano Es donde Se mira Realmente Quien es Un amigo Y entonces Fíjese que El hombre Que tiene Amigo A demostrarse Como amigo Eso dice La Biblia Y amigo Hay más Hermano Un amigo Es más Que un hermano Eso lo dice La Biblia En el proverbio Capítulo 18 Verso 24 Si no estoy Si no estoy Ahí En el proverbio 18 24 Yo quiero Que lo vea El hombre Que tiene Amigos A demostrarse Amigo Y amigo Hay más Unido Que un hermano Entonces Mire hermano Lo La definición Que la Biblia Da acerca De un amigo Es decir Que la Biblia Nos motiva La Biblia Hermanos La Biblia Nos llama A cada Uno de nosotros A tener un amigo A tener amistad Pero fíjese Que yo quiero Ir un poquito Más adelante Porque El proverbio 27 En el capítulo 10 Dice Mire hermano Mire lo que dice El proverbio 27 Verso 10 Dice No dejes A tu amigo Ni al amigo De tu padre Ni vayas A la casa De tu hermano En el día De tu aflicción Mejor es El vecino Cerca Que el hermano Lejos Hermano Entonces Quiere decir Que el que Muestra Su amistad Será De más ayuda En la adversidad Que el hermano Indiferente Hermano Significa que Cada uno De nosotros Deberíamos De pedirle Al Señor Que nos muestre Hermano A un verdadero amigo A una verdadera amiga Entonces Con frecuencia Las relaciones Entre amigos Hermanos Son más estrechas Por lo general Cuando una persona Es amigo De alguien Su relación Su relación Es más estrecha Que aún En los vínculos Familiares Eso es importante Aunque usted Tenga hermanos Usted tenga tíos Usted tenga Algún tipo De familiar Cercano Pero si usted Tiene un amigo Esa relación Es más estrecha Entre un amigo Porque yo lo puedo Ver con Yoratán Y lo puedo ver Ahí con Con David Puedo ver Mi amado Como Como estos Estos personajes A un Yoratán Hermano Contendía Con su padre Saúl Por defender A su amigo David Y entonces Yo veo Mi amado Entonces Que cuando Los amigos Los unen Esperanza Cuando los amigos Son fieles Cuando los amigos Son verdaderos Entonces Esos amigos Tienen un mayor Valor Que un propio Familar Entonces La Biblia Dice En el libro De Eclesiastes Hermano Que mejor Son dos Que uno Porque tienen Mejor paga De su trabajo Es decir Que un verdadero Amigo Es aquel Mi amado Hermano Que si por Alguna ocasión Usted tiene Un percance Usted tiene Alguna situación Adversa Entonces Su amigo O su compañero Mi amado Lo va a levantar Lo va Lo va a animar Lo va A motivar Para que podamos Seguir adelante Y podamos caminar Pero Eso es lo que La Biblia Nos dice Hay muchos pasajes Acerca de los amigos Pero los amigos Fieles Y los amigos Probados En tiempos Difíciles Son instrumentos Hermanos Usados por Dios Para darnos fuerza Eso es lo que Puedo ver A través de la palabra Del Señor Que cuando Hay un amigo Cuando hay un verdadero Amigo Hermano En esos tiempos De dificultad En esos tiempos Que son difíciles En nuestra vida Entonces Esas son las personas Que Dios utiliza Para darnos fuerzas Para darnos consuelo Para darnos consejo Para animarnos A seguir Hermano Adelante Para cumplir La voluntad Del Señor Entonces Es importante Que hoy podamos Valorar Que hoy podamos Valorar Mi amado Hermano Nuestras amistades Que cada uno De nosotros Pueda tener A un amigo Por lo menos Un amigo Alguien que Nosotros podamos Confiar Con aquella persona Que en tiempos Difíciles Va a ser usado Por Dios Para motivarnos Para que Prosigamos Hacia adelante Para que podamos Hermano Conseguir ese consuelo Para poder seguir En esta vida Que muchas veces Se vuelve Bien dificultosa Mi amado Cuando no hay Un verdadero amigo Entonces Quiere decir Que el Señor Jesús También da una Definición Mi amado Y el Señor Jesús Valora La amistad Y en Juan Capítulo 15 Verso 13 Yo quiero que Ustedes me acompañen Porque en el Evangelio de Juan En el capítulo 15 Verso 13 Dice Nadie tiene Nadie tiene Amor que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos El verso 14 Dice Vosotros Soy mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando Entonces hermano Quiere decir Que nadie Tiene mayor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Si nosotros Hermanos Somos amigos Del Señor Jesús Vamos a hacer Lo que Él nos mande Ahora Entonces Mi amado El Señor Jesús Probó su amor Para con nosotros El Señor Jesús Hermano Probó su amor Porque Él Es nuestro amigo Él murió Por nosotros En la cruz del Calvario Él murió Hermano En un sacrificio Allá En esa En esa cruz del Calvario Derramó Todos hermanos Su espíritu Su alma Y su cuerpo Fueron ahí Hermanos Si usted quiere Mortificados Porque el espíritu Regresó al Padre Su alma Estaba en agonía Y su cuerpo Sufrió el maltrato Pero todo eso Lo hizo hermano Por amor Lo hizo por cada uno De nosotros Entonces quiere decir Que nuestro Señor Jesucristo Usó todo su poder Usó toda su fuerza Usó toda su riqueza Para conseguir Para nosotros Lo que nosotros Necesitamos lograr Mi amado hermano Por medio De Él A través de nuestro Padre Celestial Es decir Mire lo que hace Un amigo Un amigo Da todo su poder Da toda su fuerza Da todo hermano Para conseguir Que el otro Reciba el beneficio Entonces Quiere decir que El Señor Jesús Es nuestro amigo Hermano Él se comprometió Por el bienestar Por el bienestar De cada uno De nosotros Ahora Entonces Quiere decir Mi amado Quiere decir Que yo quiero regresar Entonces Nuevamente A la historia De este pasaje De primera de Samuel Y fíjense Y fíjense que En primera de Samuel Capítulo 20 Verso 14 Yo quiero Llamarlo Mi amado hermanos Para que usted Pueda ver algo Que usted pueda ver La revelación De Jonathan Y dice Entonces viene En primera de Samuel 20 14 Jonathan le dice Después de tener El diálogo Con David Porque ya aquí David Le está pidiendo A su amigo Le está pidiendo A su amigo Que le avise Que le dé Alguna información Porque su padre Él ya notó Saúl Le está queriendo Mi amado Si usted quiere El poder matarlo Está buscando Los medios Para poder matar Entonces viene Mire la revelación Que Jonathan hace Y en primera de Samuel Capítulo 20 Verso 14 Dice Y si yo viere Harás conmigo Misericordia De Jehová Para que no muera Y no apartarás Tu misericordia De mi casa Para siempre Cuando Jehová Haya cortado Uno por uno Los enemigos De David De la tierra No dejes Que el nombre De Jonathan Sea quitado De la casa De David Así hizo Jonathan Pacto Con la casa De David Diciendo Requiera Los Jehová De la mano De los enemigos De David Y Jonathan Hizo jurar A David Otra vez Porque le amaba Pues le amaba Como a sí mismo Entonces hermano Aquí Aunque David Es el que está Desterrado Por el momento Hermano Y Jonathan Es el que estaba En el palacio Jonathan Le pide a David Protección Y misericordia Mire que Que interesante Porque Jonathan Había sido Se le había sido Revelado Que David Iba a ser El rey Ungido Por Dios Para poder Gobernar Israel Entonces Esa amistad Se logró Hermanos Con el propósito Que Dios Tenía Que Dios Usó Ese recurso Usó A esa persona Llamada Jonathan Para que David Pudiera Hermanos Poder estar Confiado Poder estar Llevando El propósito Y entonces Hermano Aquí en este caso Jonathan Comienza a pedirle Protección A David Pero David Está hermano Está desterrado David Está huyendo Del pueblo De Israel David Está huyendo Y entonces Jonathan Le está pidiendo Protección Pero por qué ¿Sabe por qué Mi amado hermano? Porque Jonathan Supo Que David Fue ungido Por Dios Jonathan Hermano Supo Que David Fue ungido Por Dios Para ser rey En lugar De su padre Saúl Entonces Hermano Entendió Que a pesar Del odio De Saúl Entendió Hermano Que a pesar De todos Los planes De sus enemigos Jehová Iba a establecer A David Como rey De Israel Entonces Eso hizo Que Jonathan Pudiera Tener una amistad Muy cerca Con David Porque A él Él entendió A él Se le fue Revelado Que David Iba a ser rey Entonces Hermano Significa Mire Mire Entonces Cuál es El mensaje Aquí Que Jonathan Supo Que David Fue ungido Por Dios Para ser rey En lugar De su padre Saúl Entonces Lo que veo Yo A través De este Mensaje Es que Jonathan Apoyó La voluntad De Dios Más Que los Propósitos De su padre Y entonces Por consecuencia Hermano A él Se le fue Revelado El propósito De Dios Entonces Jonathan Fue El instrumento Que Dios Utilizó Para que El propósito De Dios Se estableciera En sobre El pueblo De Israel Entonces Mi amado Mire lo que Hace un amigo Entonces Un amigo Es aquella persona Que recibe Hermanos Cierta Afecto Por una persona Pero tal vez Porque reconoce Que Dios Utilizará Esa persona Para poder Desarrollar Mi amado Hermano Un propósito En esta tierra Entonces La amistad En el pueblo Del Señor Tiene que ser Más leal La amistad En el pueblo Del Señor Tiene que ser Más verdadera La amistad Hermano Entre nosotros Los hermanos Tiene que ser Con un propósito Porque Dios Nos revela En nuestro corazón Hermano Que la persona Que nosotros Vamos a mostrarle Nuestra amistad Es que tiene un propósito Que Dios va a cumplir En esa persona Entonces Hermano Quiere decir Que necesitamos Una revelación Personal Necesitamos Hermano Una revelación De la verdad Del Señor Jesús Para que nosotros Podamos Brindar Nuestra amistad A cualquier persona Hermano Mire Yo sé que Usted dirá Pastor Pero aquí Todos somos Hermanos Aquí todos somos Personas Que ya nos Apartamos Del mundo Somos personas Que ahora Estamos en una Novedad de vida Si hermano Si pero también Hay personas Que vienen A las congregaciones Hermano Con otros objetivos Vienen personas Que vienen Con otros propósitos A entonces A querer destruir La comunión Entre los hermanos Entonces Quiere decir Mi amado Fíjese que Entonces veo Que veo Que fue lo que Unió esa amistad Entre Jonathan Y David Era un propósito De Dios Jonathan Iba a ser el instrumento Que iba a ocupar Todas sus fuerzas Todo su poder Todos sus medios Para poder ayudar A su amigo A que se cumpliera El plan de Dios Entonces No importa Los propósitos Hermanos Y el odio De los impíos Contra Jesús Nuestra confianza Y seguridad Está en la protección Hermano Y misericordia De Jesús Que nos hizo Parte del reino Que no puede ser Conmovido Entonces quiere decir Que nosotros Vamos a tener Hermano Enemigos Nosotros vamos a tener Personas Que nos van a querer Hermanos Apartar Va a haber odio Para con nosotros Nos van a señalar Nos van a criticar Nos van a decir Muchas cosas Pero tenemos que entender Que quien nos protege Hermano Es nuestro Padre Celestial Entonces yo entiendo En David Que David El odio de Saúl Estaba sobre él Hermano David lo que quería Saúl lo que quería Era matar Era destruir A David Pero la protección De Dios Hermano Siempre Se reflejó En la vida De David David siempre Fue protegido Entonces Fíjense que Yo veo una cosa Mi amado Entonces Jonathan y David Ambos Reconocieron La mano de Dios En todos los eventos De su vida Entonces Esa amistad Los unió Porque ellos Siempre reconocieron Hermano Que los eventos Hermano Que la mano De Dios Estaba En todo su caminar Entonces Si Dios Iba a permitir A Saúl A desterrar A David Por su intención Hermano De matarle Entonces Yo quiero que usted Vea Que eso no iba a ser Posible Porque Dios Tenía el control Dios tenía Mi amado hermano Todo Todo Lo Todo lo Necesario Para poder Proteger a David Entonces Fíjense que yo veo Algo muy importante Hermano Entonces quiero que vea Algo muy importante Yo quiero llamarlo A Que David Comienza Entonces Imagínense David era el escudero Del rey David era aquel hombre Que el pueblo De Israel El ejército De Israel Había sido Amedrantado Hermano Por los filisteos Lo pusieron Al frente Hermano De una batalla Cuando David Venció A Goliat Entonces David Había ganado Si usted quiere Cierta reputación David había ganado Ya un honor Un lugar De honor Dentro del pueblo Y entonces Eso causó Hermano Cierto recelo En Saúl Y comenzó A perseguirle A tal grado Que Saúl Sale huyendo Hermano Sale huyendo De ese lugar Y David Y David se va Al desierto Se va a un lugar Se va Se retira Y entonces Yo veo Que el carácter De David Fue fortalecido Y purificado Durante su tiempo En el desierto Entonces hermano Quiere decir Que sus habilidades Como soldado Mi amado Y como líder Fueron afiladas En ese tiempo Que David huyó Ahí En ese tiempo Que David huyó De la presencia De Saúl Hermano Ahí huyeron Alianzas Bien importantes Ahí hermano Fueron formados En la cueva De Adulán Que dice La Biblia Fueron formados Hombres de valor Que se desarrollaron Al lado de David Hermano En el desierto Fueron capacitados Dice la Biblia En el Salmo 37 23 Acompáñenme Porque muchas veces Hermano Dios permite Que nosotros Vayamos a un desierto Dios permite Que nosotros Vayamos a un desierto Pero ahí es Para que Nosotros Nos formen El carácter Para que Nosotros Podamos Fortalecernos Hermano Y podamos Purificarnos Porque Dios Tiene un propósito Pero lo que Trato de Darle a entender A usted Es que si Dios permite Que nosotros Vayamos a un desierto Es porque Dios tiene Todo controlado Hermano Dios va a usar Personas Dios va a usar Medio Dios va a usar Situaciones Para que nosotros Podamos estar Protegidos No sé si me estoy Dando a entender Hermano Pero yo Si quiero Tratar de Exponerle lo que Dios puso en mi Corazón en esta Mañana Entonces en el Salmo 37 23 Dice la Biblia Por Jehová son Ordenados los Pasos del Hombre Y él aprueba Su camino No hay algo Estando nosotros En el Señor Que nosotros Hagamos por nuestra Propia cuenta Porque la Biblia Dice que por Jehová Son ordenados Los pasos Del hombre Y él aprueba Su camino Entonces Si en algún Momento de nuestra Vida estamos Pasando por alguna Adversidad Estamos pasando Por un Por un Desierto Usted manténgase Firme Hermano Mire lo que Dice el Verso 24 Dice el Verso 24 Cuando el Hombre cayere No quedará Prostrado Porque Jehová Sostiene su Mano Hermano No sé cuánto Le damos Gloria a Dios Por eso Entonces démosle Un fuerte Aplauso al Señor Entonces Sabe Quiere decir Mi amado Que todo lo que Nosotros realizamos En esta vida Es porque Nuestro Padre Celestial Hermano Porque él Aprueba Todo lo que Nosotros hacemos Entonces Si estamos En un Desierto Si hemos Pasado Cuando el Hombre Cayere Dice No quedará Postrado Porque Jehová Sostiene su Mano El verso 25 De este Salmo 37 Dice Joven Fui Y envejecido Y no he visto Justo Desamparado Hermano Ni su Descendencia Que mendigue Pan Entonces Dice el Verso 26 En todo Tiempo Tiene Misericordia Y presta Su Descendencia Y dice Y presta Y su Descendencia Es para Bendición Entonces Quiere decir Que David Hermano Salió De en medio Del pueblo David Después de ser El escudero Después de ser Hermano Un Hombre Importante En el Ejército De Saúl Del pueblo De Dios Este hombre Sale al Desierto Este hombre Hermano Sale huyendo Pero Dios Tenía un plan Dios Tenía un Propósito Y en el Desierto La vida No es fácil Hermano Entonces 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 Veo Que yo Veo Una cosa Entonces Que aquí Es donde Dice la Palabra Hermano Que sabemos Que a los Que aman A Dios Todas las Cosas Le ayudan A bien Hermano Es decir Mi amado Esto es Para los Que conforme A sus Propósitos Son llamados Dice la Palabra Entonces Quiere decir Que si en Este momento En esta Mañana En este Día Usted Está en Una situación Difícil Usted Mi amado Está en Una situación Que está Desesperado Usted No haya Que hacer Usted Necesita Hermano La mano Poderosa De Dios Entonces Yo quiero Decirle Sabe Todas las Cosas Le van A ayudar Para bien Dios Tiene Un plan En todo Tiempo La misericordia De Dios Se va A prestar Hermano Usted Va a ser De bendición Sabe Porque Usted Va a saber Que Dios Hermano Todos los Pasos Suyos Están Conforme Al Lo que Dios Aprobó Entonces Dios Va a mandar Un medio Dios Va a mandar Hermano A una Persona Dios Va a mandar A alguien Para que Lo pueda Guiar Para que Usted Pueda Seguir Adelante Para que Usted Sea Formado Para que Usted Pueda Desarrollar Hermano Valores En ese Momento De prueba En ese Momento De dificultad Entonces Quiere Decir Que su Carácter Va a ser Fortalecido Mi amado Usted Va a ser Purificado Pero en Este tiempo En este En el que Uno dice Dios Santo Que hago Que está Pasando Con mi Vida Ahora Entonces Miren lo que Dice la Biblia Entonces Pero yo Veo Que aquí David Estaba Sirviendo Por obediencia Aquí Veo Hermano Que si Estamos Viviendo Por fe Y obediencia A la Palabra De Dios No debemos Hermano Desmayarnos En tiempos De prueba Entonces Yo me Imagino Por un Momento Quiero Pensar En Voz Alta David Hermano Lo ungen Bien joven Delante De sus Hermanos Sus hermanos Hermanos Comenzaron A crear Envidia Entre ellos Mismos Por lo que Estaba sucediendo Pero David Pero David No se Adelantó Nunca Miro A David Deseando Ser el Rey De Israel Hermano Por el Contrario David Esperando El Tiempo De Dios Hermano Veo A David Siempre Dando Confianza Que Dios Guía Sus Pasos Y que Dios Lleva El Control De Todo Entonces A mí Lo que Llama La Atención Es Que David Fue Siempre Hermano Obediente Siempre Tuvo Fe Que Él Iba A ser El Rey De Israel David Siempre Hermano Fue Obediente A lo Que Dios Decía Pero Esperó El Tiempo De Dios Hermano Porque Dios Tiene Todas Las Cosas Planificadas Dios Tiene Todo Bajo Control Mi Amado Hermano Y Cuando Dios Traza Un Plan Y Usted Es Parte De De Dios Hermano Dios No Es Hijo De Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Si Dios Dijo Hermano Que Usted Va A Ser Bendecido Que Usted Va A Ser Un Instrumento Y Que Usted Encaja En El Plan De Dios Solo Espere El Tiempo Mi Amado Solo Espere La Oportunidad Solo Espere El Visto Bueno De Dios Para Que Usted Siga Obediente Para Que Siga Pendiente Mi Amado Hermano De Saber Que La Palabra De Dios Hay Una Es Para Prepararnos Mire Yo Hasta Ahora Entiendo Hasta Ahora Entiendo Hermano Después De Estar Estudiando Esto Hasta Ahora Entiendo Que Cuando Estaba Mi Amado Recién Llegado Al Ministerio Me Tenía Que Levantar A las Cuatro De La Mañana De La Colonia López Yo Viví En López Arellano Y Tenía Que Venirme A las Cuatro De La Mañana Para Poder Llegar A la Iglesia Para Poder Abrir La Iglesia A las Cinco Y Media Porque Había Intercesión Entonces Yo Sé Lo Que Es La Intercesión Hermano A mí Nadie Me Va A contar Casi Por Dos Años Me Dieron Las Lleves Del Templo Pastor Me Dijo Mira Freddy Aquí Están Las Pero Entonces Entendí Hermano Que Cada Experiencia Que Cada Dificultad Era Prepararme Porque Algún Día Todo Eso Me Va A servir Entonces Mire A veces Hermano Uno No Entiende Sabe Dios Se mostrará Fiel Hermano Y Dios Ha sido Fiel Hasta Ahora Dios No Nos Ha Avergonzado Hermano Mire Créame Que Dios Va A cumplir Sus Promesas De Bendición Y Recompensa Si No Desmayamos En El Desierto Entonces Yo Quiero Decirte De Parte De Dios En Esta Mañana Que Si Tal Vez Estás En El Desierto Y Usted Dice Pero Si Yo Tengo Promesa Tu Palabra Dice Señor Que Yo Soy Bendecido Que Yo Que El Señor Los Bendijo Yo No Miro Esa Bendición Sabes Que Es Porque Te Están Purificando Es Porque Te Están Preparando Es Porque Cada Experiencia Es Porque Cada Dificultad Te Va Servir Más Adelante Hermano Para Que Pueda Gozarte La Bendición De Servir Al Rey De Reyes Y Al Señor De Señores Hermano Con Alegría De Corazón Entonces Sabe Fíjese Que Yo Me Doy Cuenta Que Dios Se Va Mostrar Fiel Dios Es Fiel Hermano Y Dios Cumplirá Sus Promesas De Bendición Entonces Yo Lo Hermano Dios Los Ordena Entonces Mire Lo Que Dice El Salmo 42 Verso 11 Porque David En algún Momento Hermano Él Decía Pero Si Yo Voy A ser Rey Pero Miren Dónde Estoy Estoy En Una Cueva Estoy Escondido Estoy Aquí Lejos Del Plan De Dios Pero David Supo Esperar Y En El Salmo 42 Verso 11 Dice Porque Te Abate Su Alma Mía Y Porque Te Turba Dentro De Mí Espera En Dios Porque Aún He De Alamarle Salvación Mía Y Dios Mío Entonces Hermano Sabe No se Desespere Mi Amado Hermano No se Desespere Mi Amada Hermana Sabe Solo Esperen El Dios Solo Esperen Dios Hermano Porque Dios Tiene El Control Dios Sabe Cada Paso Que Nosotros Vamos A Dar Dios Sabe Mi Mucha Gente Hermano Va Estar Queriendo Destruirnos Porque Saúl Su corazón Estaba Lleno De Egoísmo Hermano Y su Corazón Estaba Lleno De Violencia Eso es lo Que había En el Rey Saúl Hermano Y en aquel Entonces Lo que el Rey Decía Eso se Tenía Que Hacer Hermano Entonces Mire lo Que dice Primera De Samuel 20 24 Porque Yo quiero Ir Finalizando En Primera De Samuel 20 24 Dice David Pues Se escondió En el Campo Entonces Mire hermano David Pues Se escondió En el Campo Y cuando Llegó La nueva Luna Se sentó El Rey A comer Pan Aquí fue Cuando Saúl Cuando David Se fue De la Casa Del Rey Y el Rey Se sentó En su Silla Como Solía En el Asiento Junto A la Pared Y Yonatán Se levantó Aquí Estaba El amigo Hermano De David Y Se sentó Agner Al lado De Saúl Y El lugar De David Quedó Vacío Agner Era un Comandante Hermano Del ejército De Saúl Mas Aquel Día Saúl No Dijo Nada Porque Se decía Le habrá Acontecido Algo Y No Está Limpio De Seguro No Está Purificado Al día Siguiente Dice El Verso 27 El Segundo Día De La Nueva Luna Aconteció También Que El asiento De David Quedó Vacío Y Saúl Dijo A Yonatán Su Hijo Porque No Ha Venido A Comer El Hijo De Isaí Hoy Ni Ayer Y Yonatán Respondió A Saúl David Me Pidió Mire Lo Que Ellos Habían Hablado Anteriormente En Unos Pasajes Anteriores David Le había Dicho A Su Amigo Hermano Que Le Dijera Al Rey Entonces David Yonatán Le Respondió Saúl Le Dijo David Me Pidió Encarecedamente Que Le Dejara Ir A Belén Diciendo Te ruego Que Me Dejes Ir Porque Nuestra Familia Celebra Sacrificio En La Ciudad Y Mi Hermano Me Lo Ha Mandado Por Lo Tanto Si Hay A Grado Gracias En Tus Ojos Permítame Ir Ahora Para Visitar A Mis Hermanos Por Eso Pues No He Venido A La Mesa Del Rey Entonces Se Encendió La Ira De Saúl Mira Contra Yonatán Y Le Dijo Hijo De La Perversa Y Rebelde Acaso No Sé Yo Que Tú Has Elegido Al Hijo De Esaí Para Confusión Tuya Y Para Confusión De La Vergüenza De Tu Madre Porque Todo El Tiempo Que El Hijo De Esaí Viviera Sobre La Tierra Ni Tú Estarás Firme Ni Tu Reino Envía Pues Ahora Y Tráemelo Porque Ha De Morir Y Yonatán Respondió A su Padre Saúl Y Le Dijo ¿Por qué Morirá? ¿Qué Ha Hecho? Entonces Saúl Le Arrojó Una Lanza Para Herirlo De Donde Entendió Jonatán Que Su Padre Estaba Resuelto A Matar A David Y Se Levantó Yonatán De La Mesa Con Exaltada Ira Y No Comió Pan El Segundo Día De La Nueva Luna Porque Tenía Dolor A Causa David Porque Su Padre Le Había Afrentado Entonces Hermano Una Vez Más Vemos Lo Que Está En El Corazón De Saúl Lo Que Sale De Su Boca Su Corazón Está Lleno De Odio Ogoísmo Y Violencia Hermano Por Algo Que Él Quería Permanecer En El Reynado Entonces Jonatán Se En Gran Había Salido El Odio Había Nacido Porque David Había Sido Elegido Rey Y Usted Entiende Entonces Hermano Ve Usted Como Como Entonces Jonatán Sale Al Encuentro De Su Amigo David Hermano Aún Enfrentando Su Propia Vida Mi Amado Porque Jonatán Miraba Que Su Padre Su Padre Iba A Perjudicar Hermano David Entonces Que Sea Esta Nuestra Reacción Mi Amado Porque Mire Aquí Lo Que Se Mira Es Que Saúl Da Muestra De Carnalidad Saúl Da Muestra De Su Pecado Ante Dios Mi Amado Entonces Quiere Decir Que Cuando Nosotros Actuamos Como Un Verdadero Amigo Hermano Vamos A Exponer Nuestra Vida Aún Para Poder Defenderlo Eso Es Lo Salmo 97 10 Yo Ya Voy Terminando Los Hermanos De Alabanza Si Pueden Subir Por Favor Hermano El Salmo 97 10 Dice Los Que Amáis A Jehová Aborrecer El Mal Él Guarda Las Almas De Sus Santos De Mano De Los Impíos Los Librará Entonces Quiere Decir Hermano Que Si Nosotros Amamos A Nuestro Padre Celestial Él Nos Va Guardar De La Esta Mañana Que Nunca Toleremos La Carnalidad En Nosotros Mismos Ni En Nuestros Hermanos Mi Amado Es Mejor Decirle Al Hermano Que Está Que Nosotros Consideramos Nuestro Amigo Nuestro Hermano Hermano Que No Tolere La Carnalidad Mi Amado Porque Saúl Lo Que Estaba Haciendo Era Dando Muestras De Su Carnalidad Dando Muestras De Su Pecado Porque Él No Razonaba Poquito Pero Resulta Que Hubo Una Separación Hermano Estos Amigos Se Separaron Y Entonces Usted Conoce La Historia En Primera De Samuel 20 35 Dice La Biblia Yo Quiero Cerrar En Primera De Samuel 20 35 Dice Al La Saeta De Modo Que Pasara Más Allá De Él Y Llegando El Muchacho A Donde Estaba La Saeta Que Jonathan Había Tirado Jonathan Dio Voces Tras El Muchacho Diciendo No Está La Saeta Más Allá De Ti Y Volvió A Gritar Jonathan Tras El Muchacho Corre Date Prisa No Te Pares Y El Muchacho De Jonathan Recogía Las Saetas Y Vino Su Señor Pero Ninguna Cosa Entendió El Muchacho Solamente Jonathan Y David Entendían Lo Que Se Trataba Entonces Hermano Esa Era La Forma En Que Jonathan Y David Se Iban A Comunicar Se Recuerda Que Al Principio Del Capítulo 20 Comenzaron A Decir Que Iban Hacer Unas Pruebas Como Que Si Él Estaba Probando Hermano Con El Arco Y Entonces Pero Ninguna Cosa Entendió El Muchacho Solamente Jonathan Y David Luego Dio Jonathan Sus Armas A Su Muchacho Y Le Dijo Vete Y Llévala A La Ciudad Y Luego Que El Muchacho Se Hubo Oído Se Levantó David Del Lado Del Sur Y Se Inclinó Tres Veces Postrándose Hasta La Tierra Y Besándose El Uno Al Lloraron El Lloro Hermano Y David Lloró Descendencia Y Mi Descendencia Para Siempre Y Él Se Levantó Y Se Fue Y Jonathan Entró En La Ciudad Entonces Hermano Aquí Se Nota La Triste Separación De Dos Amigos Porque Después De Aquí Hermano David Sigue Huyendo Jonathan Va A Pelear Y Entonces Hermano Jonathan Muere A La Par De Su Padre Saúl Peleando Pero Pero Jonathan Sabía Que La Causa No Era La Por La Cual Y Entonces Aquí Se Separan Hermano Entonces David Sale Desterrado Hermano David Sale Desterrado Llorando Por La Pérdida De Su Amigo De Aquel Que Había Dado Su Vida De Aquel Que Había Utilizado Sus Esfuerzos Aquel Que Había Utilizado Todas Las Cosas Pero Sabe Que Los Importante Que Los Unía Hermanos Sabe Que Los Unía Yo Lo que Veo Hermano Que Los Unía El Verso 42 Dice Y Donatán Dijo David Vete En Paz Porque Ambos Hemos Jurado Por El Nombre De Jehová Diciendo Jehová Está Entre Tú Y Yo Y Entre Tu Descendencia Y Para Siempre Entonces Sabe Hermano La Verdadera Amistad La Produce Cuando Dos Personas Hermano Buscan La Presencia De Dios La Verdadera Amistad Hermano Es El Resultado De Dos Personas Que Están Enteramente Hermanos En Un Acto De Fe Creyendo Que Dios Unirá Para Que Se Puedan Cuidar Para Que Se Puedan Guardar Para Que Puedan Tener Una Amistad Que Va A Perdurar Para Siempre Entonces hermano Yo Quiero Cerrar En Esta Mañana Yo Lo Que Quiero Pero Era Evidente Hermanos Que Algún Día Se Tenían Que Separar Era Evidente Mi Amado Hermano Que Eso Iba A Suceder Ahora Que Significa Esto Hermano Que Significa Yo Lo Que Veo Hermanos Que Tenemos Que Identificar Tenemos Que Ver Hermanos Realmente Quienes Son Aquellas Personas Primero Tenemos Que Saber Aquellas Personas Para Poder Brindarle Nuestra Amistad A Alguien Hermano Tenemos Que Ver Que Esa Persona Ame A Dios Sobre Todas Las Cosas Tenemos Que Entender Hermano Que Esa Persona Sea Una Persona Que Tenga Temor De Dios Que Esa Persona Ame A Dios Que Tenga Una Fe Incrementable Hermano Y Que Sea Una Persona Que Va Aguardar Sus Principios Para Poder Darnos Una Amistad Que Va A Perdurar Para Toda La Vida Que Podamos Hermano Que Dios Nos Pueda Mostrar Que Dios Nos Pueda Mostrar A Nuestros Verdaderos Amigos Hermano Que Dios Pueda Mostrarnos Aquellas Personas Que Van A Tener Nuestra Misma Fe Nuestro Mismo Espíritu Para Poder Hacer Conforme A Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Entonces La Palabra Del Señor Dice Hebreos 13 12 Y Con Esto Finaliz Por Lo Fuera Del Campamento Llevando Su Vituperio Porque No Tenemos Aquí Ciudad Permanente Sino Que Buscamos Lo Por Venir Así Que Ofrezcamos Siempre A Dios Por Medio De El Sacrificio De Alabanza Es decir Fruto De Labios Que Confiese Su Nombre Entonces Hermano Sabe Pidámosle A Dios Sobre Todas Las Cosas Que Nuestra Fe Sea Una Fe Inquebrantable Pidámosle Pero Amistades Que Puedan Ser Instrumentos Que Dios Utilice Para Que Nuestra Fe Aumente Para Que Nuestro Caminar Hermano Y Se Cumplan Los Propósitos Que Dios Tiene Para Nuestra Vida Yo Quiero Que Usted Cierre Sus Ojitos En Esta Mañana Espero Haberme Dado A Entender Hermano Pero En Esta Mañana Yo Quiero Que Usted Cierre Sus Ojitos Y Le Explique De Por Medio En Que El Común Denominador Es Agradar A Dios En Que El Común Denominador Es Nuestra Fe Esos Son Nuestros Verdaderos Amigos Esos Son Las Verdaderas Personas Hermano Que Nosotros Tenemos Que Pedirle A Dios Que Nos De La Bendición De Poder Seguir Adelante En El Nombre Poderoso De Jesús En Esta mañana Yo Quisiera Poder Hacer Un Llamado En El Nombre Poderoso De Jesús Tal Vez Ha Venido A Esta Iglesia Ha Venido A Esta Congregación Tal Vez Has Confiado En El Hombre Has Confiado En Personas Que De Alguna Manera Te El Plan De Salvación Queremos Ofrecerte Lo Que Cambia Nuestras Vidas El Señor Jesucristo Él Es El Verdadero Amigo Él Fue El Que Dio Su Vida Por Cada Uno De Los Que Estamos En Este Lugar En El Nombre Poderoso De Jesús Hubiera Tan Solo Alguna Persona Porque Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Dijo El Señor Jesús Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos Vosotros Sois Mis Amigos Si Hacéis Lo Que Yo Os Mando En El Nombre Poderoso De Jesús Hubiera Tan Solo Alguna Persona En Esta Mañana Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Hubiera En Esta Mañana Alguna Persona Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Si Tú Eres Esa Persona Que Quisieras Entregar Tu Vida Al Señor Jesús Yo Te Invito Que Te Pongas En Pie Queremos Orar Por Ti Si Tú Eres Esa Persona Que Ha Venido A Este Lugar Buscando Un Mejor Una Mejor Opción Una Persona Que Realmente Pueda Entenderte Que Pueda Conocerte Mejor Yo Quiero Decirte Que La Única Persona Que Puede Amarte La Única Persona Que Puede Poner Su Vida Por Ti Fue Nuestro Señor Jesucristo Si hubiera Tan Solo Alguna Persona En Medio De Este Auditorio Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Yo Te Invito Hoy Que Te Pongas En Pie Queremos Orar Por Ti O Tal Vez Voy A Hacer Un Segundo Llamado Tal Vez Eres Alguna Persona Que Ya Conocen Del Señor Jesús Eres Alguna Persona Que Ya Conociste Del Señor Jesús Pero Por Esas Situaciones De La Vida Te Habías Apartado Te Habías Alejado De Su Presencia Pero Hoy Quisieras Reconciliarte Hoy Te Gustaría Reconciliarse Delante De La Presencia Del Señor Si Hubiera Tan Solo Alguna Persona En Medio De Este Auditorio Que Quisiera Reconciliarse Yo Le Invito Que Se Ponga En Pie Queremos Orar Por Ti Quien Es La Persona Que Se Puede Reconciliar Aquella Persona Que De Alguna Manera Se Había Retirado De La Presencia Del Señor Aquella Persona Que De Alguna Forma Se Había Retirado Se Había Alejado De La Casa Del Señor Pero Hoy Vienes A Esta Casa Hoy Vienes A Este Lugar Y Quisiera Reconciliarte No Te Gustaría Hoy Entregar Tu Vida Volver A Retomar El Camino Volver A Casa Y Decirle Al Señor Que Tenga Misericordia De Ti Dios Le Bendiga Que Hay Una Persona Que Hay Una Dama Que Bueno Es El Señor Iglesia Orando Siempre Hay Siempre Hay Eso Es Lo Más Importante Hermano Que Siempre Hay Personas Que Reciben Al Señor Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Porque Con El Corazón Se Para Reconciliarse Con El Señor Jesús Que Quisiera Retomar Que Quisiera Nuevamente Venir Delante De La Presencia Del Señor Es Importante Si Vienes Es Para Confesar Con Tus Labios Es Importante Hacer Oración De Confesión Confesar Con Nuestros Labios Que Jesús Es El Señor Eso Es Lo Más Importante Porque Dice Que Con El Corazón Se Cree Para Justicia Más Con Los Labios Se Confiesa Para Salvación Vamos A Insistir Un Momentito Más Hubiera En Medio De Nosotros En Medio De Esta Congregación Algún Hermano Alguna Hermana Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Hubiera Alguna Persona Más Que Quisiera Reconciliarse En Esta Mañana Y Decirle Señor Sabes Señor Tú Eres Mi Amigo Tú Eres Mi Amigo Tú Fuiste El Que Diste Tu Vida Por Mi En El Nombre Poderoso De Jesús Hubiera Alguien En Este Auditorio Que Quisiera Entregar Su Vida El Señor Jesús Es Importante Insistir Es Importante Estar Sabe Por Qué Porque Una Alma Es Lo Más Importante En Esta Mañana Lo Más Importante Del Mensaje Es Que Las Almas Ahora Reconozcan Que Hay Un Salvador Que Reconozcan Que Jesús Es Jovencito Dios Te Bendiga En El Nombre Poderoso De Jesús Si Hubiera Alguna Persona Más Cuando Tú Te Pones En Pieno Estás Indicando Que Estás Viniendo A La Presencia Del Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Es Importante Hacer Confesión De Fe En El Nombre De Jesús Vamos A Insistir Un Poquito Más Iglesia Yo Te Suplico En El Nombre De Jesús Hermano Que Me Ayudes A Orar Que Me Ayudes A Interceder Para Que Dios Pueda Tocar Las Vidas Pueda Tocar Los Corazones De Aquellos Que Han De Unirse A Nuestra Fe En El Nombre Poderoso De Jesús Tal Vez Todo Lo Has Probado Tal Vez Has Tenido Amistades Que Te Han Alejado De La Presencia Del Señor Ahora El Señor Está Aquí Como Un Verdadero Amigo Aquí Está El Verdadero Amigo De Cada Uno De Nosotros El Señor Jesucristo Aquel Que Dio Todo Aquel El Señor Probó Su Amor Para Con Nosotros Por Morir En La Cruz Por Cada Uno De Nosotros Entonces El Señor Usó Todo Su Poder El Señor Usó Toda Su Fuerza Toda Su Riqueza Para Conseguir Para Nosotros Lo Necesitamos Para Si Todos Ya Somos De Casa Y Todos Ya Hemos Conocido Al Señor Jesús Yo Quisiera En Esta Mañana Tal Vez Eres Como David En Este Momento Tal Vez Eres Como David Que Estás En El Desierto Parece Que Estuvieras Huyendo De La Realidad De Tu Vida Tal Vez En Este Momento Estás En Una Situación Difícil Pero Es Porque Dios Quiere Formarte Dios En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Tal Vez Ahora Necesitas Ser Fortalecido Tal Vez En Este Tiempo De Desierto Estás En Una Situación Difícil Sabe El Señor Quiere Darte Tu Mano Hoy El Señor Quiere Ser Tu Verdadero Amigo Que Tú Lo Busques Que Tú Te Acerques A Él Como Un Verdadero amigo Porque Él Va Dar Él Va Dar Lo Mejor Él Va Dar Lo Más Importante Para Ti En Este Momento Sabe Porque Dios Ha Ordenado Tus Pasos Él Va A Probar Tus Caminos Él Va A Tener El Control De Tu Vida Cuando El Hombre Cayere No Quedará Postrado Porque Jehová Sostiene Su Mano En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Ahora En Esta Mañana Sabes En Todo Tiempo La Misericordia En Todo Tiempo El Amor Hermano Está Ahí Dios Está En Medio De Nosotros Dios Está Fortaleciéndonos En El Nombre Poderoso De Jesús Sabes Yo Quisiera Orar Ahí Que Tú Estés Ahí Hermano Acá Hay Un Niño Más Dios Te Bendiga Mire Vamos Orar Por Él Que Bueno Hermano Iglesia Orando Yo Te Pido En El Nombre Del Señor Jesús Ahora Para Ti Es El Mensaje Tal Vez Ahora Hermano Estás En Una Situación Difícil Tal Vez Ahora Crees Que Estás Pasando El Desierto Crees Hermano Que Ya No Hay Alternativa En Este Momento Es Que Dios Quiere Formar Dios Quiere Mi Amado Hermano Porque A Todos Los Que Ama Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Esto Poderoso De Jesús Yo Te Voy A Pedir Ahí Donde Tú Estás Ni Siquiera Te Voy A Pedir Que Vengas Al Frente Si Tú No Quieres Hacer Es Libertad Tuya Mi Amado Hermano Pero Queremos Orar Hoy En Este Mimo Momento Por A Todas Aquellas Personas Por Todos Aquellos Que Ahora Están En Una Situación Difícil Hermano Estás En Una Situación Agobiante En El Nombre De Jesús El Señor Te Quiere Decir Que Si Estamos Viviendo Por Fe Si Estamos Viviendo En Obediencia Hermano Dios Nos Va Sostener En El Momento De Prueba Dios Nos Va Sostener En El Momento De Prueba Dios Va Extender Su Mano De Misericordia Cada Paso Cada Experiencia Cada Dificultad Es Para Prepararnos Para El Reino Para Reinar En Cristo Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Si Tú Necesitas Fuerza Si Tú Necesitas Esa Esa Verdadera Amistad Mi Amado Hermano Hoy El Señor Está En Medio De Nosotros El Señor Está Aquí Para Que Tú Puedas Decirle Padre De La Gloria Yo Necesito Que Tú Extiendas Tu Mano De Misericordia Yo Necesito Señor Que Tú Te Puedas Mostrar Fiel Que Tú Puedas Cumplir Cada Promesa De Bendición Que Tú Puedas Cumplir Cada Promesa Cada Recompensa Señor No Voy A Desmayar No Voy A Desmayar En El Desierto Voy A Fortalecerme Sé Que Tal Vez Ahora Es El Momento Más Crucial De Mi Vida Pero Sé Padre De La Gloria Que Tú Tienes El Control Que Tú Vas A En Caminar Mis Ser En El Nombre De Jesús Yo Te Voy A Pedir Que Te Pongas En Pie Mi Amado Y Que Cantemos Este Higno Delante De La Presencia Del Señor Que Tú Puedas Cantarle Al Señor Con Entendimiento Y Les Puedas Decir Señor Cada Paso Cada Experiencia Cada Dificultad Mi Dios Es Para Preparar Es Para Seguir Señor Para Continuar Yo Quiero Estar A En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús El Señor Va A Ordenar Tus Pasos Mi Amado Hermano El Señor Ordenará Cada Paso Cada Caminar Tuyo Dios Lo Ordenará Solo Confía Solo Espera En El Señor Solo Sé Paciente Solo Sé Paciente Porque Dios Tiene El Control Dios Tiene El Control Él Sabe Tu Necesidad Él Conoce Tu Dificultad Solo Se Sepa Esperar En Dios Solo Sepa Decirle Padre Yo Confío En El Nombre De Jesús Oh Alma Mía Porque Te Abates Porque Te Turba Dentro De Mi Dígan Mi Dulce Caminar Porque Aún He De Alabarte En El Nombre De Jesús Dios Tienes El Control Absoluto Tienes El Control Absoluto De Toda Mis En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Se Fuerte Se Valiente Amar En El Nombre De Jesús No Quiero Volver Ha At Amar 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 Y Ell Av Amar Y Amar Im De Amar 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 No existe más Por ti y yo no querrís Pensar que pudo a ti No me puedo conceder Cuando te miras así Pues no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás En el nombre poderoso Amistad verdadero Que podamos entender a través de tu palabra Que los verdaderos amigos son aquellos Señor que tienen nuestra misma Que tendrán Que tendrán Que tendrán Señor Y tú nos haces Y tú nos haces encomendado Señor En esta tierra Y en esta iglesia en particular En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Señor Por tu bendición Vamos a comenzar Vamos a comenzar una nueva semana Vamos a comenzar una nueva semana Señor Aún comenzaremos un nuevo mes Te pedimos Te rogamos Te suplicamos Que cada proyecto Que cada plan Señor Que cada una de nuestras metas Las ponemos en tus manos Mira Señor los proyectos Mira Señor La visión de cada uno de mis hermanos De cada familia aquí representada Que seas tú Señor Fortaleciendo nuestra fe Que seas tú mi Dios Dándonos a cada uno Conforme a nuestra medida de fe Las cosas que tú tienes preparado Para nosotros En el nombre de Jesús Pongo un vallado de protección Alrededor nuestro Guarda nuestra entrada Señor Guarda nuestra salida Señor Llévanos con bien y bendición A nuestros hogares Y que el bien y la misericordia Nos acompañen todos los días De nuestra vida En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Amén